¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta tu entrecejo, también tu carcajada Y me gustan tus manos, buscando mi calor Masajes de alcanfor, te haré por las mañanas Seremos más que humanos Más que humanos Más que humanos Me gustan las guirnaldas que brillan al llegar Adoro tu nariz, tu cuello y tus caderas Adoro la manera que tienes de pintar Semilla y cicatriz Todas las tortas lindas y los amaneceres La flor de la magnolia y china comunista Están pidiendo pista, que le demos placeres Y hagamos nuestra historia La distancia eterna corrías La mujer salvaje me va llevando hasta la luz La luz del bosque Te acordás del parque maravilla Cuando corrías con los anillos puestos Que los perdiste Que rápido corrías sobre la gramilla Bajo la mora blanca Cuando lo buscábamos Que no los encontremos Fue una ofrenda que nos da Tanta vida Me gusta tu mirada También tu caminar Me gusta tu conciencia Siempre corriendo un vuelo Me gusta ver el cielo En los ojos de Fran Me gusta tu paciencia Me gusta tu entrecejo También tu carcajada Y me gustan tus manos Buscando mi calor Masajes de alcanfor Te haré por las mañanas Seremos más que humano 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 Subo lentamente por tu supernova Me doy El racimo de luz Me doy Salute Más que Sharon Más que ¡Gracias! ¡Gracias!